Música Jimena Varón y sus tiernas fotos con Mauro Callacha y Momo en un jacuzzi, guerra de espuma tras pasar año nuevo juntos, rodeados de sus seres queridos, Jimena Varón, 31, y Mauro Callacha se tomaron unos días en Pérez. La ciudad de la que es oriundo el bailarín en Rosario, y desde allí compartieron fotos de un divertido momento que vivieron junto a Momo, 4, el hijo de la actriz, en el jacuzzi de un hotel. Guerra de espuma Por suerte me tomé el palo antes, escribió la cantante, junto a las tiernas fotos de su hijo jugando con ellos en el agua y el jabón. Se calentó y me la dio, bromeó Mauro mientras compartía una imagen del nene simulando que le daba una trompada. La buena relación entre el hijo de la actriz y su novio, al que conoció en Bailando 2018, quedó plasmada por la misma Jimena en Instagram al mostrar cómo Mauro cuida a su hijo cuando tienen que subir las escaleras mecánicas o la felicidad del nene en el cumpleaños del bailarín. Burbujas y espuma Mirá las dulces fotos de Jimena Varón con Mauro Callacha y Momo No, 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 no ¡Gracias!